Y todas las emociones juntas. Feliz, ganas de llorar, de reírte, de abrazar. Bueno, ¿cuántos son en tu familia? Yo y mi hija. Vos y tu hija. Sí. Bueno, ¿y cómo te enteraste de este plan? Uy, hace mucho, hace bastante. 2016, por ahí. Nos anotamos y bueno, como dijo Nico, con confianza y voluntad, llegamos. Bueno, la emoción que tenés hoy, bueno, pero igual felicitaciones. Felicitaciones porque es un gran logro y un objetivo, me imagino, también para vos y tu hija. Sí, obviamente, con todo el orgullo. Bueno, ¿Antonio te tocó trabajar para la vivienda de tu hija y tu nieta? No, no, no me convocaron prácticamente, nunca me dijeron, sino con gusto lo haría porque es el deber de un papá. Bueno, las palabras hoy no salen, pero la emoción está presente y yo creo que eso es lo que lo representa hoy, la emoción de poder tener hoy su casa. Exactamente, sí, 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 agradecido porque, bueno, se le merece, son jóvenes, nosotros ya estamos de vuelta, así que, bueno, está.